Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión nos vamos hasta el Hotel Selección Varadero, 5 estrellas Es una belleza, disfruten de este contenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la sección de este video tendrás todos los enlaces y contactos para que reserves en este hotel ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerda dejarme en los comentarios si te gusta, si no te gusta, que te pareció o que te parece este hotel. Recuerda dejarme en los comentarios si te parece y no te parece. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video